Tiempo, señoras y señores, en marcha, Calizaya, Calizaya que va, oh, lo tocaron, pero la pelota la tiene el equipo de Edco Ingenieros, Calizaya, va Calizaya, señoras y señores, tocó la ronda, aquí se viene la tensión, gracias a Inmobiliaria, Constructor de Inmobiliaria, Ufercasa, tercera edición, Calizaya, la devolución de Mamani, Calizaya, el guardameta, Herrera, Herrera que va, Herrera que sale para Calizaya, ahí está Calizaya, ahí está Calizaya, el ocho, Mamani la pide, ahí está Mamani, busca la salida, el dos, tocó la pelota por la banda, busca la salida Edco Ingenieros, qué música, no, ahí va la orquesta que acompaña, mañana, bueno, mañana va a ser un fin de fiesta terrible, cuidado que viene para el centro, la pelota afuera, la salida con Herrera, y ahora para la contra, cuidado, la tiene Edco Ingeniero, pelota afuera del terreno de juego, servicio lateral para el conjunto de Edco Ingenieros, la pelota para Mamani, ahí está Mamani, la busca, la toca por la banda, aquí se va, le va a pegar, le va a pegar, la pelota afuera, Sánchez para la salida, tocó la ronda rápido para que vaya Juan Carlos Huiza, este es habilidoso, Huiza, 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 retrocede la ronda, y la pelota más atrás, va a buscar la salida, ahí viene apareciendo, atención Díaz, la tocó por la banda para que vaya Guerrero, Guerrero que la tiene, Guerrero se perpila, nuevamente para Huiza, gol, 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 jefe se apasa, Juan Carlos Huiza le metió el globo para que Julián Díaz la levante, nada más, nada puede hacer, el guardameta, cuidado, y se marca el segundo del partido, el segundo para FCA pasa que ratifica la condición de favorito. Sí, una jugada bastante inteligente, mucho mejor la definición, Díaz muy inteligente, puso el pie simplemente para que el balón haga una parábola y termine introduciéndose por encima del guardameta, con toda la calma, sin darle posibilidad de reacción al guardameta de Edco Ingeniero. Dos por cero el marcador. Díaz la pide Sánchez para Díaz, Díaz, limpió la cancha, se viene Guerrero, pelota en el área, ay, 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 la salida es para Víctor Herrera, para el conjunto de Edco Ingenieros, se viene para la contra, dos por cero este esto, vamos a ver si ingresó al terreno del juego, el nueve, Alan Cruz, y ahora Calizaya, Cruz, ahí está el nueve, Cruz, limpió la cancha, van a tener que retrosanerla, cuidado, de media distancia, ay, 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 fue defensa, y ahora para la contra, Huiza, la pelota más atrás para que vaya Díaz, y este que aparece, atención, es Choque, y ahora Guerrero, va Guerrero, va, nuevamente tocando la pelota para que vaya Julián Díaz, y ahora Huiza, 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 que la tiene, la pelota más atrás, se entretiene con la pelota, el conjunto de Efe, se apasa, balón fuera del terreno del juego, pidieron, es el que le cae el balón allá, sí, 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 ¿qué ha sentido, no?, ¿qué ha sentido, Miguel? Sí, está medio, bueno, producto del golpe, medio drogui, como se dice, pero parece que le está emanando sangre también de la nariz, le cayó un balonazo, un remate que finalmente terminó impactando en él, hizo de defensa, sus propios compañeros sacó el remate, y terminó cayéndole en el rostro, ha pedido su cambio, se retira por un costado del terreno del juego, y estamos 14, no 28, allá denle atención a la pelota para que vaya, inmediatamente, cuidado, falta señor, es infracción para el conjunto de ECO Ingenieros, Cali Sacha, tocó la redonda, vamos a ver si la hacen bien, en posición de acá, ECO Ingenieros, el rebote, la salida, y ahora la tiene Guerrero, la pide Huiza, atención que se viene también por ese sector, choque, ahí está Guerrero, la van a tranquilizar, ¿no?, llora la pelota para que vaya, Julián Díaz, llora más atrás, Sánchez, va Sánchez, va, se va a quedar ahí a jugar hasta que alguien lo vaya a presionar, la salida del conjunto de ECO Ingenieros, pasa que gana, por la cuenta de dos goles a cero, Díaz la pide, allá va la pelota, señaló para Guerrero, y ahora Díaz, más atrás con Sánchez, la tiene FCA Pasa, qué lindo ambiente, a pesar del clima, ya nubladito a esta hora, viene Sánchez, pelota más atrás para Guerrero, la toca nuevamente con Sánchez, la pide Julián Díaz, pelota filtrada, muy largo, lo mataron, lo mataron a Guerrero, muy largo el servicio, qué partido se nos viene Miguel, muy bien, rapidísimo, les contamos el siguiente compromiso, el compromiso, décimo octavo, HA, arquitectura y construcción versus inmobiliaria, Ángel Chambi, el siguiente compromiso. Cuidado, allá viene la pelota, ahí Julián Díaz se equivoca, no iba a llegar nunca, Guerrero, lateral, parezco Ingenieros, y a ver la pelota, atención para buscar la salida, desde su propio terreno de juego, Calizaya, va Calizaya, la tiene Calizaya, sigue Calizaya, tocó la pelota por la banda, se viene a la carrera, vamos a ver el disparo, y ahora la contra para Díaz, y aparece Guerrero, tres contra uno, lo pueden liquidar, atención, pelota en el área, el disparo, Guerrero, ay, 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 increíble, con John Erlimachi, en las imágenes, en la reproducción, digo, en las imágenes, Jesús Raúl Baitango, Luis Gustavo, Luis Gustavo Peralta, Fran Leo, Miguel Ángel Núñez Aguilar, Jesús López, estamos aquí desde, cuidado, se viene, atención, pelota en el área, estamos desde el complejo deportivo Ronaldinho, salí a Huancaden, mucha gente pregunta dónde es el complejo Ronaldinho, ubíquense, bajen, ahí antes de llegar a, a ver, en las líneas que vienen, antes de llegar al, al cartódromo, y ahí, abajito está el complejo Ronaldinho, y con, con ingresar nada más al, al complejo deportivo, tienen la posibilidad de ganar, un lote de terreno, yo salí como cinco veces para comprar los boletos, allá viene la pelota, atención, cuidado, le va a pegar a la redonda, va a sacar el centro del arquero Sánchez, y ahora para la salida Juan Carlos Huiza, va Huiza, va, Huiza, se va a replegar, tranquilo, Mendesú, Alvin, Alvin, y ahora Guerrero, Guerrero, le va a pegar, Guerrero, Guerrero, se perfila, ay, 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 el travesaño le dio la posibilidad de ampliar la cuenta, ya ahora viene para la contra, cuidado, pelota dividida, recupera Díaz, ahí están anunciando también el lote de terreno, gracias a Constructora, e Involiaria Ofercasa, me preguntan cómo le fue a la gente de Arequipa, a Optica Zambrano, cuidado que se viene la atención a la carrera, aquí va a venir para el centro, le va a pegar, gol, 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 FCA Pasa, servicio perfecto de Andrés Choque, para que llegue Alvin, bendezú, la pelota al fondo de las mallas, señoras y señores, se veía venir el tanto de FCA Pasa, Miguel Ángel Núñez. Sí, estuvieron constantemente insistiendo los muchachos de FCA Pasa, con un juego bastante colectivo, bien hilvanado, y a la pregunta que usted me hacía, cómo le fue a Optica Zambrano en el primer compromiso, cayó ante San Isidro Cacachi, por la cuenta de tres tantos a dos, y en el segundo encuentro le fue mucho mejor, se impusieron por cuatro goles a cero, a Espinosa Lig, un compromiso ganado, un compromiso perdido, cuando ha concluido ya, este encuentro, con el marcador de tres a cero, Jesús. Correcto, ganó el equipo de FCA Pasa, por tres goles a cero.